Cuando salís ganadora de la academia y te encontrás con el mundo real después de esos meses de encierro, fue muy chocante para vos darte cuenta y dimensionar la fama que habías alcanzado. ¿Vos sabés qué yo dije? La primera noche cuando salí de la academia, bueno, voy a ir en casa, me voy a acostar, voy a estar tranquila, estás... ¡Mamá, mota, tío! Yo llegué en casa, había 200, 300 personas ahí alrededor de casa esperándome. ¡Increíble! ¿Y vos quisiste, amigo, quiero dormir o te pusiste a levantar? No, ¿viste que mi casita era de madera? Sí. Y yo entré en la pieza, ¿verdad?, para descansar un rato y tenía así todo agujerito. ¡Marilina! ¡No! Y me decían, hija de Mila, me mandé... ¡Cero intimidad, Marilina! Cero, cero. Y yo así que decía, voy a ir en casa a descansar y todo, jamás descansé. Después salí en la foto, después entraba en la pieza a descansar un rato porque increíble, era la gente, las personas que llegaban. Tenía una semana de tiempo para ir a mi casa en Villarrica, después volvía para el Baila conmigo Paraguay. Sí. Y así fue, desde que llegué no descansé. Impresionante. Es cierto que en algún momento no supiste cómo lidiar con esa fama repentina y dijiste, yo ya no sé más qué hacer, que llegaste incluso a pensar en quitarte la vida. El tema de eso, sí, estaba muy estresada. Yo no quería más saber nada porque la empresa donde yo estaba, nosotros salíamos de gira, con él legué las 5 de la tarde. Nosotros no cenábamos hasta que terminaba el show. Esto en la época de Julián Croco. Sí. Era, bueno, no quiero tampoco hablar mucho de eso porque la niña de pueblo, pero demanda. Nosotros salíamos de gira y mientras que no terminaba el show, nosotros no cenábamos. Teníamos 5 o 6 shows por noche. Increíble. Porque yo ahí no quería más saber nada. Muy desgastante, ¿verdad? Desgastante y aparte no cobraba lo que tenía que yo realmente cobrar, ¿verdad? Después le dije a Julián, yo no aguanto más, voy a salir, le dije, voy a salir de la empresa y me dice, ¿vos sabés Marlina con quién vos te estás metiendo? Me dice, Jesús. Ahí yo con mi rosario ahí en la mano. Le tenía mucho miedo a él. Después le dije, necesito que me pagues un poco más. Le dije, porque es demasiado poco lo que me estás pagando. Y ahí me aumentaron un poco más el sueldo. Y seguí con ellos a todo un tiempo. Después salí porque ahí realmente no aguantábamos. En el mundo de la cumbia hay mucha de esta, no sé si decir, sí, explotación o de que se le pague al músico menos de lo que realmente le corresponde. Claro, yo por ejemplo, hoy en día estoy feliz demasiado bien porque me manejo sola. Independiente. Independientemente. Es que, por ejemplo, no sueno en muchas radios, no es más como antes, obviamente, ¿verdad? Pero los shows que ahora tengo, vamos a decirle, tengo dos shows, vamos a decirle infantil. Sí. Y es con mi grupo de cumbia a la noche. Sí. Y es lo mejor realmente porque, por ejemplo, tanto me pagan por un show y yo ya le pago a los músicos y lo que me sobra ya es para mí. Ya es tuyo, no es de un jefe. Es más, por ejemplo, mañana te toca, oh, y ahora me toca esto a mí. No, era así. Ahora yo me manejo sola. Hay un tipo que me ayuda, ¿verdad? Pero yo le pago a él. Le digo, tanto te voy a pagar y él sí, dale. No, el problema me dice y me ayuda. Claro, porque vos luego también estuviste con Ariel, creo que Rodríguez. Estuviste con Junior y todos trabajan más o menos igual. Igual vamos a decirle, no me convenía tanto. Después pensé bien, me decidí y dije, voy a seguir. ¿Te cierran las puertas al abrirte sola? Claro, claro, claro. ¿De los medios, de las radios? Se cierran muchísimo. Yo, por ejemplo, me fui hace poco en una radio y no podía sonar en esta radio porque era de fulano, porque era de él, no. O sea, te fuiste a llevar un tema nuevo, hola, traigo esto para que suene y te dijeron... No, no. Es increíblemente, si yo ahora estoy teniendo show es por ser maridina.